esta vez no se trata de dinero esta vez vamos por tu tiempo inspirados en las famosas colectas altruistas y utilizando la misma plataforma te invitamos a donar tiempo porque hacer valer tu tiempo te hace trascender inviértelo en conocimientos y aprendizajes estudiando torá y valores del judaísmo desde este lunes 21 hasta el miércoles 23 de septiembre entra a la página unacampañadiferente.com o entra invirtiendo con nuestro gran equipo de embajadores y regálate horas de tu tiempo para ti mismo ayúdanos a lograrlo y a llegar a la meta además con tu donación podremos conseguir que nuestros matchers aporten paquetes de ayuda a personas de tercera edad medicamentos niños con discapacidad niños con cáncer comidas a hospital ajnazat cala soldados heridos salvar un bebé esto será posible sólo gracias a ti hombres mujeres jóvenes y niños pueden participar evento de cierre live miércoles 23 de septiembre 18 a 19 horas niños 19 a 20 horas sólo para mujeres 20 a 22 horas todo público transmisión en vivo tutora punto tv diagonal una campaña diferente puntocom hey hey pero como cumplo mi compromiso aquí van algunas opciones lee un libro escucha una clase entra a un zoom tienes todo el próximo año para cumplirlo cos match 48 horas no 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 Gracias.